Hola y bienvenidos a Media Drunks Reacciona, estos son los mini episodios donde discutimos trailers, noticias o películas, un solo tema a la vez. Yo soy Chema y conmigo se encuentra Gaby y Jason. Y hoy vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando, nuestra reacción de Batman v Superman Dawn of Justice. Así que Gaby, te entregó la rienda. Muy bien, antes de todo vamos a empezar y a quitar el... Número uno, esto ha quedado una controversia extremadamente grande, lo cual es estúpido, me parece estúpido crear una controversia con esto, con los cómics, con las películas, con los críticos de cine, me parece tan y tan innecesario este boom de estupideces que ha resurgido de parte de los críticos, de parte de la gente regular, de parte de los cómics. Es una película, es una película, es una película basada en personajes de cómics. Lo que pasa es que esta vez es de DC. Número uno, Chema, Jason, yo, somos lectores de cómics. Hemos leído cómics por muchos años, somos geeks, full geeks, pero vamos a tratar de quitarnos eso de la mente. Vamos a poner, lo ponemos como si fuese como que ok, para que lo tengan en mente. Aquí no hay favoritismo, aquí estamos tan y tan locos como que DC tenga un buen... Todo el mundo aquí sabe que Flash es una cosa que nos gusta, que ha hecho DC. Pero en realidad, en cine, no pico en bola. Si ustedes están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, me lo pueden decir ahora, lo pueden gritar. No sé, porque yo digo... Tienes toda la razón, por lo menos en el mundo cinematográfico, en DC, como que no ha podido crear este universo, este fanbase tan fuerte. Y tenían la oportunidad con Manstead, y para mí, no lo lograron. Ok. Lo que quiero decirles es como que Nolan, las películas de Nolan no cuentan bajo los universos de DC ahora mismo, porque no es un universo, es una película single. Es su propio mundo. Eso no conecta con ningún Superman, no conecta con los Agobas, no conecta con nada. Ni no vamos a hablar de fucking Green Lantern, porque eso no pasó. Y televisión no está para nada conectado con el cine cinematográfico, con el mundo cinematográfico. So, that's out of the question. Vamos a lo que mínimo. Batman versus Superman. Que quiero ponerlo en categoría. Bien, porque esto es... Ok, muchachos, les quiero dejar el piso y me digan, overall, la película, overall. ¿Qué opinaron al respecto de ella? Overall. Jason. ¿Por qué me vas a dejar empezar a mí? Overall. O sea, puede darle suave en sweet, porque hay muchas cosas, temas, punto. Por si acaso, los que van a verlo nos están viendo. Muchos spoilers a él, o sea, los que no lo han visto. Número uno. Número dos. Esta película era el momento en que DC tenía que explotar. Y no supo capitalizar. Con muchos factores que vamos a discutir ya mismo. Pero yo entiendo que si este es con lo que ellos quieren arrancar, no les funciona. ¿Y a ti? Eso, pues como digo, los factores los vamos a discutir ya mismo. Eso es lo que yo pienso. Ok. Chema. Te cedo así la batuta. Eh... Ok. Primero yo quiero empezar, dice... Gaby estaba hablando sobre la controversia que ha creado. Y quiero tocar algo, porque primero, como Gaby dice, nosotros somos fanáticos todos, nosotros tres, de los cómics. Ya sea DC, independiente, Marvel. Si ves, como siempre digo, ahí están todos mis graphic novels de DC. Tengo más graphic novels de DC que de Marvel. Eh... Y he encontrado que mucha gente está diciendo que si no te gustó esta película es porque no eres fanático de los cómics. Eh... Que solamente los fanáticos, los que están criticando son críticos de cine. Y eh... Eh... Los que ven películas casualmente. Y quiero decir que no. Que esto no es verdad porque hay mucha gente. Y... Después van... También van a escuchar nuestro... Nuestra reacción. Que somos fanáticos de cómics. Sabemos todas las historias de DC. Sabemos cómo tienen que ser estos personajes. Y no nos gustó la película. Porque... Eh... O sea, no estamos criticando a los personajes. Los... Estamos hablando de los personajes. No, todavía. Vamos a llegar a eso. Ok. Over all, over all. Over all. Over all. No estoy satisfecho con la película. Ok. Pero quería traer ese... Recalcarle eso. Que nosotros somos fanáticos de cómic. Y por... Nosotros, aunque seamos fanáticos de cómic, no quiere decir que cualquier película que nos tiren de cómic nos va a gustar. Y guau, qué brutal. Porque vemos cosas y hints de cosas que veamos en los cómics. Hay que saber separar las cosas. Ok. Mira, yo creo que Over all la película es... Mala. Con momentos que pudiesen haber... Que pudiesen haber sido... Más excitante si la película hubiese sido... Si hubiese sido un complemento bueno. Tiene buenos momentos que les dije como que... Esto está nítido. Esto está nítido. Pero lo anterior... Me pasaba mucho... Inclusive, esto es un buen ejemplo de lo que me pasó cuando Snyder dirigió... La película de las muchachas. Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Punch tenía buenos momentos. Dentro de una película absurda y mala. Y eso es Batman vs. Superman para mí. Es una película con buenos momentos. Es una película mala con buenos momentos. Una película overall mala. Mala, 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 mala. Eh... Me... Quiero ir más detalles ahora. Vamos a irnos entre los personajes. Ok. Este es lo que pone al principio. Henry Cavill de vuelta como Superman. Que es la que a ti te había gustado Manos Steel. Me gustó Manos Steel. Eh... Yo lo que entiendo con Henry Cavill... Ah, a ver. A él le gustó Manos Steel. Sí. Esto es recalcar. Hay que recalcar eso. Ok. Sí, por si acaso. No, no, no. Porque hay gente como que pues... No, porque... Exacto. Tú no ves cosas serias y edgy. Y no te gustan las cosas. Te gustan más... Porque ellos dicen que como Marvel es cómico. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver cosas serias de cómics, pues... Por cierto, hay un solo chiste en la película, gracias a Dios. El de la capa. Que para ti yo sabía que eso te iba a gustar. Claro. Para ti y tu... Claro. Yo soy anti-chiste. Jason es anti-chiste. Eso se cae del piso porque no... No entra aquí como que... Y ninguno aquí de nosotros recibimos dinero de Marvel. Exacto. Ajá, pero... Enrique Abel. Enrique Abel es Superman. Hizo el mismo trabajo. No hizo nada ni más ni menos. O sea, se quedó en lo que tenía que hacer Superman. En términos de él, en la actuación. Como personaje. Sí, yo creo que en realidad el personaje de él no está... No está ni completo. Yo creo que es un Superman... Superman no está ni completo de lo que es... De lo que... De lo que... No lo de... Mangostir como tal no lo definió como él como superhéroe. Era como con Clark Kent. Ni en esta ni es Clark Kent. Es como que es un tipo ahí... Carece de... Ay... Es que, como dijiste, el personaje no le han dado ese... Ese desarrollo que se merece. Ajá. Para explotarlo como es. Y todo este... Está por encima. Chema. Bueno, por lo menos... Fíjate. Enrique Abel. Eh... Para mí es un buen Superman. O sea, él parece Superman. Tiene el look. Tiene el cuerpo. Tiene... Cuando es Superman. Serio. Que es toda la película. Es Superman. So... Yo no tengo ninguna crítica con... Con Enrique Abel como Superman. Para mí hizo un buen papel. O sea, me creí que era Superman. Con eso yo no tengo ningún problema. Y también para tocar lo de que tú estabas diciendo. Que si no nos gustan las películas dark y whatever. Que vi muchos comentarios también de la gente. Como tú dices. Que no te gustó la película porque es dark. Y está... O sea... The Dark Knight es una película dark y seria. Y tiene... A todo el mundo le gustó. Incluyendo críticos. Tiene un 90 y pico por ciento de Rotten Tomatoes. Eh... Watchmen era una película oscura y seria. Y a mucha gente le gustó. O sea... Eh... No estamos hablando de porque no nos gusta. Porque es muy seria y muy oscuro y muy edgy. Se puede hacer. Pero si tú haces las cosas bien. Eh... So... Por lo menos Superman. Yo no tengo ningún problema con... Con Enrique Abel. Yo... Yo creo que en realidad. En la película. Y... Yo creo que esto es uno de los millones de problemas que tiene esta película. Es que... Quisieron meter tanta cosa. Tanta cosa en la película. Que se le olvidó un detalle bien importante. Character Development. Nadie... Ningún personaje tenía profundidad. Yo sentía que los pusieron ahí porque sí. El único... Ellos usaron... Lo único que pudieron usar bien fue que los errores de Mouse Steel los utilizaron como una cuerda. Para conectar con el Revolut de esta película. Ellos... Ellos mismos se dieron de cuenta que lo que hicieron en la primera Mouse Steel estaba fatal. En cuanto a descripción del superhéroe. Ellos decían. Ok. Esto es lo que hicimos mal. Y yo... Y yo para mí eso me gustó. Yo dije. Como que es verdad. Porque ellos saben que ellos hicieron eso mal. Ellos saben que va mal. Que Superman se metió en la ciudad. Empezó a destruir cualquier cosa ahí. Bla 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 bla. Y usaron eso como una cuerda para conectarla entre las películas. Lo cual. Fine. Batman. Me gusta eso. Pero de momento. Eh... Ponen a Batman. Lo introducen con una... Con una... Lo mismo. Todo el mundo ya sabe como quién es Batman. Cómo es Batman. No necesitamos un... No necesitábamos un background story. Yo entiendo que ese es el propósito. De que saben las cosas con mucha prontitud. Porque ya es algo que ya todo el mundo sabe. Como fue el ejemplo de Marvel. De Spider-Man. Que ellos no van a volver a hacer películas introductorias como tal. Van a tirar personas de boom. Con una historia allá. Porque todo el mundo ya conoce a Spider-Man. Pero tú no crees que era inneces... Estamos hablando de Batman también y de Superman. Tú no crees que era innecesario como que ponerle... Eh... Esta historia de... Batman. Eh... 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 Es como dice Gaby. Ya todo el mundo sabe que es Batman. O sea... Tenemos Gotham en televisión. Tuvimos una trilogía completa sobre Batman. Ya todo el mundo sabe quién es Batman. Y por qué. Que mataron a los papás. Y qué se yo. Y como... Y como le había mencionado... Es tan simple. La historia es tan simple. Es como que no le puede dar más nada. ¿Para qué le vas a seguir poniendo profundidad a este personaje? Tú puedes contar la historia en una oración. Que alguien lo diga, papá... Y ya. Se acabó. Ya todo el mundo hace un refresh. Si no... Y como tú dices... Y como yo... La había mencionado... Esta película no había necesidad. O sea... Por lo menos la película que nos presentaron... Podía cortarse en menos de dos horas y media. O sea... Es absurdo. Dos horas y media... Se podía cortar a una película de dos horas y cuidado de menos. Porque tenía muchas escenas innecesarias. Ya. Yo creo... Vuelvo y repito. Trataron de meter demasiadas cosas. Demasiadas cosas en una película. Y... Dejaron muchas cosas en el aire. Era como que poner... Y esto es un error que lo ha hecho Marvel también. Es que ellos utilizan una película entre medio de su universo cinematográfico. Para introducir otras películas. Esto fue el caso de Avengers... Eh... Avengers 2. Esto se... Bien claro que hicieron esta película. Y se... Y se... Vamos a presentar a estas personas. Estas son estas. Aquí tienen... Aquí está The Mission. Aquí está Scarlet Witch. Bla 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 bla. Aquí va. Estamos conectando con la otra película. Y yo... Y así se sentía esta película. Era como que bien Rush. Un montón de cosas. Eh... Y ellos se están aprovechando de que... De que eso. De que no hay un universo. De que va a haber gente que le va a gustar. Que va a haber gente que le va a gustar. Que va a haber gente que le va a gustar. De pieja cabeza las jodias películas. Y va a decir... Ay, ay, esto es de cómic. Ay, esto es lo otro. Eh... Pero es necesario. Mira, número... Es una cosa. Todo el mundo está diciendo que le gustó Batman. Yo sinceramente y honestamente. A mí. No me gustó este Batman. Ok. No me gustó este Batman. Ben Affleck. Es muy bueno. Eh... Yo... Eso no es de negarle. Él ha mejorado mucho. Sí, él ha mejorado mucho. Muchísimo. Pero... Ok. Y yo creo que este es el piqui. Y yo creo que Shema... Y ustedes me corrían si yo estoy mal. Pero este es el piqui. El Batman que yo... Que él representó. A mí no me gustó. A un Batman. Un llorón. Era un llorón. Eh... Había una escena en donde... Superman como que... Caen los poderes de nuevo. Que ellos están peleando... Y que se yo qué... Y él pone una cara como que asustaba ese. Y yo como que... ¡No! Este no es Batman. Este no es Batman. Este tipo es un cobarde de mierda. Llorón. No sé. Pues fíjate. Irónicamente... Esa era mi preocupación primordial. Pero... Yo entiendo que... Fue lo más atractivo de la película. en términos de todo lo que pasó no es que estoy diciendo que sea súper bueno a mí me gustó más Alfred que Batman ¿es verdad? me gustó más Alfred pero Jerry mira eso como Alfred fíjate hizo un buen trabajo era un tipo normal le decía las cosas a Batman y a Bruce Wayne como era como que era así esto y esto y esto y siempre lo ponía en Down to Earth yo creo que esa persona fue uno de mis favoritos pero fue porque yo decía ok este tipo está bien duro pero Batman fíjate a mí y entiendo tú a mí de las tres películas que había en esa película porque esa película tenía como tres películas adentro la película de Batman que tuvo adentro me gustó pero si la cojo como eso mismo como una película sola de Batman y para mí si hizo Ben Affleck hizo un buen papel representando y esto es uno de los problemas que yo tengo el Batman de The Dark Knight Returns del cómic de Frank Miller y ok él hizo un buen papel haciéndose Batman que mató a 20.000 personas porque ese Batman disparaba y explotaba cosas sí por si acaso la gente ese es mi problema The Dark Knight Returns es tremenda serie tremendo Batman pero es sola es stand alone no es para crear un universo cinematográfico basado en ese Batman porque es así ese Batman es más edgy mata mata a personas no le importa me encanta yo cuando decía aquí rompió hueso y toda la cosa wow no me sorprende que eso sea un tipo de introducción para lo que va a ser Ben Affleck de director en las películas de Batman yo creo que él va a hacer mejor el trabajo yo Snyder no todavía a mí no me es que él no es un director consistente en sus películas me refiero a que él tiene una película buena dos malas una pregunta ustedes encontraron la película aburrida si un montón de veces yo estaba como y especialmente que después podemos hablar más de la historia especialmente las partes con Louis Lane no me importaban las partes con Louis Lane y fueron muchas escenas había que meter el damn soon the stress situation pero ok pero tú tienes tantas cosas en tu plato y de momento le dedicas tiempo a una cosa tan innecesaria como Louis Lane y eso que no hemos llegado a Lex Luthor ay 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 Lex Luthor Lex Luthor es la cosa es la pieza de esa película que se sentía más que no pertenecía era una pieza de otro grupo de cabeza decía esto fue off el personaje era completamente off al a este tipo de ambiente oscuro que querían poner pero estaba super off de la línea literalmente yo creo que Jesse Asher es muy bueno es muy buena pero el personaje no es culpa de él el personaje el personaje estaba mal puesto era este cómico él parecía el Joker es lo que parecía sí exactamente todas las cosas que hizo de la forma en que actuaba ante todas las situaciones él parecía el Joker no parecía a Lex Luthor exactamente como tú dices hacer exactamente lo que yo pienso y como querían tratarle esto como serio se veía el contraste y como que no caía esa presentación si querían hacer un malo estilo Joker caótico que se yo no lo pongas como Lex Luthor porque no es Lex Luthor aunque sea el hijo de Lex Luthor tampoco es Alexander Luthor para mí fue súper annoying cada vez que salía me molestaba tanto la manera y no era molestarme de que está haciendo bien su papel porque se supone que me moleste no es que me molestaba el personaje punto sí sí yo creo que habían set pieces que me gustaron de la película y obviamente como los planes de él estaban bien ejecutados como estaban bien pensados y que se yo pero es que había tanto revolú y tantas cosas y entonces él estaba over the play y ya se burlándose y su voz y su kill y lo no y entonces Overall es dumb es una película dumb una película idiota porque porque todo el mundo tiene que hablar con proezas y cosas poéticas como que ¿quién diablos es esto? oh por qué y todo el mundo profundizando y hablando de cosas que carajo es eso entonces era como que querían todo el mundo tenían algo que decir inteligente esto entonces Luis Lane yo no voy a venir a mencionarla yo de verdad Amy Adams es muy buena actriz yo que voy a tiempo por ella pero Luis Lane ¿por qué es tan importante principalmente yo entiendo que Man of Steel pues ella tiene importancia porque en ese universo pero en este revolú exacto en este revolú de películas en este revolú de películas y no volvemos a decir no me vengas a decir que es que no entendemos porque yo te puedo mencionar todos los cómics por nombre de donde sacaron cada historia exacto y como quiera no hace sentido y como quiera no hace sentido Wonder Woman Hablemos de Wonder Woman Hablemos de Wonder Woman con su acento extraño con su acento ajá si yo si yo he visto un personaje mal contado e incompleto en mi vida Wonder Woman está en el tope de mi lista yo lo siento yo no sé si la gente pretendía que todo el mundo conociera Wonder Woman Wonder Woman es el personaje es más es el personaje menos conocido de la judía película y como quiera le pones una historia ahí exacto la historia que le pusieron realmente no tenía sentido porque estaba ahí porque una foto que tenía Lex Luthor y o sea realmente la manera y para mí tengo que tengo que decir que sí que Al Gador es una ese bien de Wonder Woman hizo un buen papel parecía Wonder Woman en la pelea final pero para mí lo más importante o sea la mejor escena y lo lo que se puede considerar bueno de Wonder Woman fue la pelea final porque el resto de que ella salía en la galería y la en el la actividad del ex y le cogió la información a Bruce como que realmente no tenía sentido de estar ahí era nada más por enseñarla a ella como Diana Prince por ahí querían crearle este misterio de quién es ella quién es ella y como que o sea quién era ella esta mujer tenía mucho dinero ese momento había una foto es como que oh eso es lo que vamos a ver en la película de Wonder Woman so wait for it pero mientras tanto ahí la tiene ahí tienes este personaje bueno de igual manera con los otros personajes los motivos de ellos ayudarse a ellos mismos no estaban ni claros Batman Batman ayudó porque como que de un momento a otro hacemos los Super Paz cabrón super Paz si ahora hablan de eso que clase de switch lo de Superman y Batman después de la pelea hay un momento que es como que buddy oh bro faltaba el high five I'm gonna save her bro confía confía yo lo voy a yo lo voy a ayudar no te preocupes vete tú vete a hacer lo que fue un cambio fue un cambio como que te voy a matar te voy a matar y de un momento we're bros bro don't worry exacto ustedes no han notado que todas las veces que pasa y by the way bueno después vamos a hablar de la de la historia como tal verdad si no no y by the way en todo este caos vamos a seguir metiendo a Louis Lane porque si porque ella se tiene ella donde sea tiene que aparecer un fucking avión y ella tiene que montarse ah no superman me necesita cante cabrón tú sabes cuántas veces cuántas veces superman es más superman está en corte por culpa de ella gracias mira cojones véndete el police del police por culo y si tú quieres hacer una mujer fuerte independiente no me vengas a meter una mujer que sea que es tan inteligente pero a la misma vez tan idiota exacto tan clueless es como que las escenas de ella y superman o sea está explotando medio mundo y de momento paran esta escena de ellos todos juntos como tres veces como que si es verdad y todo lo demás es destruyéndose alrededor y es como que el mundo yo mira no fue suficiente en que el mundo se acabara en la maus casi para ellos decir oh verdad ahora están conectando más no y by the way que DC había dicho que Batman Batman Superman no era una secuela de Man of Steel pero se sintió como una secuela de Man of Steel porque con todo eso de Luis Lane y toda la historia eso era Man of Steel 2 si si todos los personajes y todos los textos eran ahí ellos empezaron haciendo una película de Man of Steel 2 y dijeron vamos a aprovecharla que hicimos chavos con Man of Steel 1 y vamos a meter todos estos superhéroes ahí como podamos como podamos porque en realidad se lo hicieron como pudieron metieron todas estas cosas ahí ellos lo hicieron tenían tenían el script de Man of Steel 2 cogieron y le tiraron el graphic novel de Dark Knight Return le tiraron el graphic novel de Just Eat Click el Origin le tiraron el graphic novel de Death of Superman todo ahí hace una película con eso básicamente hay cuatro películas ahí adentro para hacer una película que se llame Batman vs Superman eso es lo menos que vemos en la película gracias porque literalmente cuánto tiempo vimos de Batman fue como que un tease toda la película fue un tease para Things to Come eso es eso es la película pues me lo hubiese hecho un trailer ya pero una película overall que es todo tease 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 vaya te estoy teasing para ponerle esta película Mila esto es lo que viene esto es Wonder Woman tú quieres saber más de ella pues ve la otra película quiere saber más de Batman porque tiene un traje allá en la baticueva porque tiene esto como en lo otro a ponerla aquí Wonder Woman fue un personaje más incompleto en la vida yo no he visto mi vida exacto como tú dices en un trailer básicamente la parte más clave de la película ya la habíamos visto en el trailer yo no vi nada excepto de la de la explosión en el en el trial que tenían nada que me sorprendió que me cogió porque casi todo sentí que ya yo lo había visto o sabía por los trailers sí ok cosas buenas de la película que a usted le parecieron de Jason algo que te haya gustado Chema Chema empieza tú ok a mí me gustó la pelea como tal los 10 minutos de la pelea estuvo buena la pelea el CGI party el CGI party el CGI party ¿ah? ajá ¿cuál de todas? la de Batman contra Superman la de Batman contra Superman los 10 minutos que dura esa porcaria pelea estuvo buena estuvo entretenida y me gustó ver a Batman sacando todas las cosas que tenía de Kriptonita y qué sé yo qué carajo y la pelea contra Doomsday este tuvo entretenido o sea estaba buena estaba buena yo creo que estaba bien editada la pelea de Doomsday y Batman y Wonder Woman y Superman también yo pienso que eso hubiese sido una película completamente aparte como digo hay cuatro películas ahí dentro y una película completamente sobre ellos peleando contra Doomsday hubiese sido una película sola pero es que se fue ese fue ese fue el popping part y eso fue como que aquí tienes la escena esto es lo que esta realidad fue lo que tú viniste a ver aquí tienes y para eso son las cosas que me gustó esas dos peleas y la escena de Batman cuando va a rescatar a Martha que total aparte de esa escena ya la habíamos visto en los trailers pero esa escena me gustó eso es lo que yo diría Jason ¿qué te gustó la película? estoy pensando todavía yo todavía te puedo decir que en realidad yo pienso que el trabajo de edición de la última escena fue muy buena entre una película que es como con caos de robots y cosas yo creo que se ve mucho mejor a lo que hicieron los Avengers en Ultron de Zack yo no entendía ni que estaba pasando pero en esta estaba viendo cuando cuando el boom le metía la chilla se podía entender entre medio dentro de todo dentro del caos pero el trabajo de silla y el trabajo de edición el trabajo de eso lo hizo muy bien porque yo creo que yo vuelvo y repito es un apellido donde yo entendí todo lo que estaba pasando en medio del caos y la pelota con Watchmen Watchmen era mucho más limpia en términos de lo que estaba pasando pero sí que digo que no estoy muy convencido con eso pero como tú dices básicamente Watchmen era un cómic era panel por panel tú eras más limpio en ese sentido tú veías paneles y tú veías todo pasando así en esta me gustó en esa parte que tú dices todo el caos cómo se veía la pelea de Wonder Woman Wonder Woman peleando y eso estuvo bonito con la espada y que by the way si ella le podía cortar brazos y con la espada ¿por qué no lo podía matar con la espada? era mi pregunta y necesitaban la cristonita porque ella le cortó un brazo y qué sé yo porque ella decidió usar el lazo que todo el mundo quería ver que usaba eso me sorprendió al fin pero vuelvo y repito está ahí ahí tiene tiene el lazo para los que sepan signature that's it ahí tienes el lazo y tienes la espada y la tienes a ella y de momento su personaje cambió completo porque era esta hijo de puta como que yo peleaba con un montón de motos y también el backstory que le habían dado no concuerda con la porque ella decidió pelear contra Doomsday ella estaba en el avión y vio la pelea y decidió ir a pelear contra Doomsday para salvar la ciudad no tiene que ver nada con todo lo demás que si la foto y la excluctor que realmente eso no explico nada del backstory tampoco porque no te dicen que ella es una amazona ni de donde viene ni nada sino que te dicen pues que ella lleva cientos de años aquí en la tierra si pero vuelvo y repito toda la historia era para ese gran finale más nada era como que una aquí tiene una película para la escena que sale el Trinity que salen ellos tres que todo el mundo va a pompear aplaudiendo y ya la amigas un pisto exacto eso yo me sorprendí por la gente ay llegó mira quién está y yo pero todo el mundo sabía que iba a llegar hasta el momento claro eso ¿sabes por qué la gente se pompeó tanto en esta escena? porque la película es fucking aburrida es aburridísima es una película es una película mira ok exacto yo la encontré emocionante en ningún momento no todo era nada 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 se supone que cuando llegara a este finale que era donde todo el mundo estaba junto a mí se supone que me emocionara más pero yo no estaba emocionado yo estaba ocurriendo yo estaba get it over acaban y lleguen exacto porque como era tanto revolución no había un build up a esa escena como te están brincando de lado a lado historia a historia no hay un build up a ese momento que están los tres juntos y como te dicen ya esos tres ya ese momento ya los hemos visto en trailer no hubo gran shock ni emoción ni nada porque ya lo habíamos visto yo no puedo creer que el personaje el ex luther haya tenido más importancia que el de los superhéroes siempre así en las películas de los villanos siempre sobresalen por los héroes sí, pero o sea yo sé que era el hijo de él yo sé su propósito de ser yo entiendo cuál era yo entendía todo lo que él estaba tratando de hacer pero yo no entendía nada nada de lo demás, yo entendía que Batman de momento, entonces Alfred dice como que una cosa, este tipo es como Dios, es bien malo, hay que alguien quiere detenerlo y de momento Batman le dice, mira si yo lo voy a detener y Alfred dice, no, 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 que te pasa, tú estás loco como que no no hacía sentido, entonces los sueños de Batman eso, quiero hablar de eso podemos hablar de Doomsday y de eso y de Justice League por favor ok, exacto, hay que hablar de las visiones de Batman y después también hay que hablar de la introducción de los otros personajes ok, Batman ok, pero que no se es que, ok, Batman en la película tiene unos sueños bueno, es que, si están viendo esto, por favor, tuvieron que haber visto la película porque hay un montón de spoilers aquí ya, si, le vamos a poner el título de YouTube spoiler, te lo digas, supongo que no te digas ok, pues las visiones de Batman no tenían el único propósito que tuvieron fue para enseñarte los Parademons y que venía y un hint que solamente la gente de cómic va a saber que eso es Darkseid el símbolo ese de Darkseid porque no tenía más ningún otro sentido en la película no avanzaban la historia en nada no no profundizaban en nada eso está cabrón espérate y primero porque él estaba teniendo visiones ok, tú tienes exacto, exacto pero tú te dijiste algo que el símbolo que solamente la gente aquí es donde yo aquí es donde yo pongo el pie si en Avengers enseñaron a a a a a a Thanos a Thanos enseñaron a Thanos le enseñaron en full como que aquí tienen esto es una cosa que se avecina en esta no hicieron absolutamente absolutamente nada que te dijera sí, porque ellos dicen como que ahí viene algo grande viene algo grande pero si tú no sabes de cómic absolutamente nada de cómic tú no sabes de qué están hablando tú estás diciendo no, y la reacción de mucha gente cuando salieron los Parademons para gente que no sabe de cómic en la sala había mucha gente como que ¿ah? y eso como que ¿ah? mucha gente que no entendían que eran los Parademons o sea que realmente no ayudó en nada a eso esas visiones estaban de mal de todas esas de Batman de Batman y porque Batman no entiendo o sea de momento Batman empezó a soñar cosas no entiendo es que también yo creo que ahí trataron de poner la parte de también de que Batman Buddy Allen sale antes de Crisis on Infinite Earth no me gustó el traje el ojo que le hicieron es que era como parecía él estaba él daba el suit dentro de un robot o algo así ¿verdad? y es como que se pone una marca y carajo no sé pero pero parece que intentaron hacer eso que ese panel cuando Flash le avienza a Batman sobre lo de Crisis on Infinite Earth ajá pero eso no tiene que ver nada entonces también te mezclan porque cuando el Flash spoiler en esta parte en esa visión al final es que sale Flash es un sueño dentro de un sueño es tan confuso exacto él tiene un sueño de Superman y de momento tiene un sueño donde él se ve durmiendo y viene otra persona y le avisa que cara después le sale Flash y le avisa pero entonces lo que él le dice es como que digo si la gente entiende que ese Flash que tampoco se vio bien exacto pero que le avisa como que todo es por Luis Lane que la mataron o algo así eso se refiere también a historias del juego Injustice que en el juego Injustice The Joker mata a Luis Lane y Superman se vuelve básicamente se vuelve malo y pelea contra todos y básicamente conquista el mundo eso es la historia de un videojuego y eso también lo añadieron a esta película ahí tiene a lo loco mira esta película y ustedes no sintieron que era parte película de problemas legales parte película de superhéroes parte de película de espionaje Door in order Door in order si exacto si porque es que había tantos problemas y ninguno bregaba con otro yo entiendo que esa era la dirección seria con la que querían irse con la película aparte de que pues él es una amenaza que él es un dios y hay que controlarlo de alguna manera pues eso algo como X-Men which is fine a mí me gustó pero eso es una de las pocas cosas que me gustó cuando lo llevaron a la corte y eso me gustó eso estaba bien interesante porque exacto ok las historias si tú las tomas independiente cada una como una película serían cuatro películas interesantes pero al mezclarla las cuatro hay un revolú y no matchean bien lo que está pasando con las otras cosas o ese es el problema de la película no estamos diciendo que la historia probablemente la historia sea mala pero el revolú que hicieron para mí por lo menos el revolú que hicieron de esas cuatro películas tratar de hacer todo este universo en una sola película para poder rápido entonces tirarte Justice League no está bien otra cosa Justice League empieza en el 2017 y cuando es que viene este Wonder Woman está el año que viene Wonder Woman el 18 Justice League no Justice League es el 17 también pero primero viene Wonder Woman después viene Justice League en el mismo año después viene la separada de Flash y de Cyborg que podemos hablar de eso de la introducción de esos personajes en la película quiero decir algo como Lex Luthor o como se llame él tiene identificado por logos gracias por logos y porque él decidió también hacerle logos a ellos sí, exacto vamos a ponerlo yo lo puedo hacer el hijo el rayito para Flash el Wonder Woman el fucking Jason Momoa por fin lo vemos haciendo el cambio más estúpido del mundo todos que es la que hay bros yo creo que el más el menos que me impresionó fue el Aquaman que dice como que si Aquaman de por sí darte la descripción yo sentarme a decirte ok te voy a describir Aquaman es charro imagínate como presentarme en esta película de él la más interesante es por la de Cyborg fue la más larga la escena más larga pero si no te la explica porque tú estás viendo pero no te explican qué está pasando tú no entiendes un carajo gente que no sabe que es el Cyborg dicen como que ¿qué carajo es el caja? la caja esa era el Mother Box el famoso Mother Box la caja esa y qué le está pasando a él es como que no entiendo para mí hicieron un mal trabajo en ponerle esos personajes ahí estaban como que esa escena estaba como que super demás ahí tirarla porque ellos saben que están atrás no fue como el caso de Marvel que hizo películas independientes de cada uno de ellos para después hacer Avengers exacto porque porque adquiera o no te guste o no el universo de Marvel está bien trabajado bien trabajado bien trabajado ellos no son buenas pero está bien trabajado está bien trabajado está bien pensado ellos han de esto ellos tienen su su mundo cinematográfico y tienen el mundo de Netflix que es de la serie que incluso que conecta que conecta está todo en un mismo universo exacto o está ahí me choca que Ciudad Cótica está al lado de Metropolis pero eso podemos evitarlo está al lado de un brinquito del charco está al lado del charco y llega está fíjate ah llega de esto de esto entonces Bruce Wayne tampoco es como que mira te enseñan te enseñan un Batman ya que según la película lleva tiempo ya 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 según vemos ya un Robin murió él ya lleva tiempo llevaba como que retirado un tiempo y de momento salió porque no sabía no sé no sé cosa inexplicable y y hablemos de Doomsday que piensan de Doomsday como muchas de las cosas que está pedido ha puesto ahí con el propósito de entretener y es malo es una estupidez es una Doomsday el hecho es más el hecho de cómo él formó como Doomsday salió tan incompleto tan incompleto como el personaje Wonder Woman es le explotarles de alguna manera en cuenta cómo meterse en la nave de de whatever es de entonces él se logra se mete trae el cuerpo ellos hacen una el cuerpo de él en un par de horas aprendió del universo entero porque la máquina le dijo todo y él aparentemente no era una máquina era Siri cabrón bueno eso es lo que eso es lo que yo sentía que estaba escuchando cuando lo hablaba él se sentó él escuchó todo él dijo ya aquí mismito en media hora a ver que aprendí del universo entero porque él es súper brillante aparentemente y y salió Doomsday ahí salió un tentáculo ahí salió Doomsday y Doomsday y ya está y de momento si esa máquina ya iba a ser porque él tuvo que ponerle la sangre esa parte como que no hay nada no explican o sea el personaje ya es un malo porque necesitaban una vez se acababa ellos necesitaban el espectáculo ellos necesitaban los booms ellos necesitaban los flashes ellos necesitaban las cosas que explotaran y cosas pero eso no lo podían hacer con Batman y Superman y Wonder Woman y entonces está la Lexus no era suficiente no es suficiente no es un Marvel tengo que hacer algo que explote y que brille y que esto y que a la gente le guste y podemos podemos hablar del final de y esto es full spoilers si no si no han visto la película paren aquí full spoilers él está vivo él está vivo también como dije me tiran ahí de los superman de los superman perfecto otra vez tiraron el grafinóbal de los superman a un libreto ya completamente de estos ok Dunsday murió superman gastaron 15 minutos en enseñarte que superman está muerto carajo y eso ni siquiera lo matan así tres entierros dos entierros ahí exacto de verdad que encontré ese final super largo ese final super largo parecía parecía los finales de Lord of the Rings de Lord of the Rings que como que se acabó no se acabó para que entonces al final ya te enseñen como que un hint de que él está vivo no podías dejar entonces ok perfecto nos dejaste nos tuviste todo este tiempo que superman estaba muerto si quieres terminalo así déjalo ahí déjalo muerto y en la próxima el return of superman pero no tuviste también que resucitarlo red and blue red and blue ah los eléctricos electric superman pero gastaste todo este tiempo hiciste gastar todo este tiempo enseñándole que superman está muerto para que después en dos segundos elimines todo eso es como que para mí fue mal storytelling la película no tiene sorpresas la película es todo un things to come aquí tiene aquí vamos esto va a mí no importa si te gustó o no no importa si el crítico le gustó no importa un carajo ya estamos construyendo lo que viene y era como que trailers de muchas películas que vienen ahí tienes ellos pueden usar cada de esas cosas cada segundo de esas películas como teasers ellos pueden hacer un teaser de justic lee con la película porque eso fue lo que pasó eso es la película es un teaser es un teaser de cosas que vienen personajes incompletos historias incompletas cosas que conectan una con otra que no hacen sentido y a la misma vez es fucking aburrida es una película aburrida y la razón por la que Batman y Superman pelean tienen la pelea es estúpida también es estúpida no y hey bro hey bro ya está bien oh morta es su mamá porque el Wesley es la que tiene que entregar llegar a tiempo en su helicóptero fucking orphans porque son dos orphans y que te me dicen de la escena de él en la montaña de nieve y papa Kent que carajo que es eso otra cosa innecesaria yo decía pero porque esto es necesario que carajo él está aquí la gente habla solo o sea él está hablando solo y él se imaginó una conversación completa con su padre todo el mundo estaba en un viaje aquí de ácido o sea él está teniendo una conversación su padre le estaba dando una conversación completa de actual events de actual events ah no 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 y tuvo que irse a hablar con él allá en una montaña de nieve en el carajo no puede ser en una esquina de la casa yo pensé que él iba al fin iba iba a ir al Fortress of Solitude yo dije ah pues va a salir el Fortress of Solitude se va a ir no es a tener una conversación con el papa pues ya que ya todo el mundo sabe que él es Superman y que todo el mundo sabe que él es Batman aparentemente porque ya todo el mundo sabe quién es quién aquí aquí yo voy a tener identidad secreta se la meta por culo exacto menos menos porque todo el mundo iba a saber con una sola foto que ella era Wonder Woman que se yo hay gente que se parece a otras personas por la descendencia exacto yo puedo decir como que ah no será una abuela mía te hablo pero bien parecida enez enez bro y ya ella no hacía nada ella no estaba de esto ella no era como que cargado vamos a ponerle un carro bonito ropa cara sabemos que tiene dinero porque eso es lo que me deja decir el personaje de ella que tiene dinero como Electra y que y que pues está buscando una foto esa mujer está buscando una foto o sea estamos diciendo que ella no es un superhéroe ella es una persona que al por intereses porque eso es lo que dice la película ella es por interés el que va a ayudar pero ha pasado un cojón de cosas malas en el universo y en el planeta tierra pero ella no hace nada porque pues porque pues la foto el propósito de ella era recuperar esa foto que tenía Lex super más más lo que hizo fue una copia de los drives básicamente le di una copia de la foto a ella aquí está la foto pero la foto está en los servidores mira es un desastre es un desastre yo lo siento no hace no hace nada de sentido es aburrida es un teaser a things to come me hubiese me hubiese gustado ver un poco más de Batman un poco más de Superman un poco más de Wonder Woman me hubiese gustado ver un villano concuerdo con esto que eso es algo que Marvel no ha pegado para mí en mi opinión personal Marvel no ha tenido un villano y yo diga wow wow esto es un villano que Thanos Thanos está lejos allá y como quiera no lo siento como una amenaza eso es lo peor eso es lo peor yo sé que no lo vamos a hacer claro que no nada más nada más y si era la introducción la introducción que me dieron de Flash de Aquaman y de Cyborg ninguna me emocionó porque estaban dentro ahí es que ya ya estaba tan y tan masticado todo y era como que Ashley se supone que esta película te dé sea la introducción el propósito de una introducción hacia Justin Lee con todo y eso siento que con lo que enseñaron van a tener que usar Justin Lee para enseñar los orígenes explicar mejor estos personajes no hizo su propósito la película ahí nomás se va una hora y media si quieren hacerlo bien y ya Zack Snyder dijo que la película iba a ser estilo Seven Samurai que está el estilo se está basando en Seven Samurai eso no tiene nada sentido porque no no ahí solo le dejo eso mira quiero o no Marvel tiene la batuta en esto porque Marvel ha hecho bastante Marvel ha cumplido en una transición hacer las cosas bien aunque estén en Disney ahora que Disney compró Marvel y ellos antes habían empezado a hacer el universo antes de que lo hubiesen comprado y como quiera estaban haciendo las cosas bien ¿qué pasa? estaban bien porque se tomaron el tiempo ponían teasing de ciertas cosas pero al final de la película para eso porque eso es tú usas una película para desarrollar los personajes para crear una conexión entre una y otra es más tú puedes hacer una película si ellos hubiesen hecho Man of Steel mejor porque Man of Steel deja a mitad lo que es el personaje de Superman para mi opinión como que no no lo desarrolló como superhéroe esta más de nada esto lo pone a un personaje incompleto en una película incompleta eso es todo acá a mí me gustó Thor a mí me gustó la segunda película de Thor a mí me gustó la primera película de Captain America me gustó la segunda a mí me gustó a mí yo en la primera me gustó la segunda no me gustó pero pero qué pasa pero ellos tienen las cosas bien y ellos saben trabajar mejor las cosas que si la comedia que si lo otro la comedia ayuda a que la gente que no sabe de los cómics que no saben nada se entretengan porque a la misma vez tú no puedes darle fan no le puedes darle comer del fanatismo de lo que tú tienes atrás Chema de lo que no puedes darle todo cómics necesitas algo que complemente la historia y que hay que la agrada a la gente y que le interese esta no tiene eso que si va a ser dinero si va a ser dinero también viendo la parte estás hablando de tus personajes icónicos Superman Batman Wonder Woman por lo menos que son los más que tocan en esta película son fuera de la película o sea los nenes les atrae esas películas Superman Batman o sea venden muchas cosas muñecos ahora están vendiendo más muñecos sobre las mujeres de DC para las nenas pero esta película no la sentí como una película que yo llevaría a mi hijo para que la viera y eso es un problema en sentido de en ese sentido para padres ok perfecto películas para los geeks nerds que nos gustan las películas y que sea dark ok perfecto pero también tienes que verlo desde el punto de vista de que tienes este universo que también le llama atención a los niños pues también enseña algo para ellos para para que porque si también estás haciendo las películas animadas que estás haciendo las estás haciendo también para adultos por ejemplo van a hacer The Killing Jokes y eso y no tienes series de televisión de muñequitos ahora mismo como Justice League cosas así para niños que le vas a dar a ellos para presentar tu universo para presentar a Superman a Batman a Wonder Woman si porque eso es lo que te hace dinero eso es lo que hace el dinero espera la película puede ser lo más dark edgy oscura y así mismo puede ser igual de mala así mismo hay un montón de películas dark edgy que simplemente no funcionan vamos a ser realistas las de Nolan puede ser que eran dark y edgy pero como quiera mantenían funcionaban porque mantenían una armonía había una historia compleja pero no era como todo está malo está todo el mundo gritándose y todo el mundo aquí villano y todo el mundo vamos a llevar a las cosas al extremo que me gustan de cierta manera pero si no está bien ejecutada es una película mal ejecutada no y también si tienes ok Batman perfecto dark gritty whatever pero si tienes que tener un balance también ten entonces a Superman un poco más positivo porque este Superman estaba todo el tiempo emo ten un Superman más positivo ten a Wonder Woman entonces en el medio como balance de ellos dos que es alguien como que strong de esto pero puede ser también positiva so ten un buen balance del Trinity pero si todos son dark gritty es como que si o sea esto es una película que yo yo lo que siento es que voy a hacer un Trinity de gente discutiéndose un problema que eso fue lo que fue o sea y esto lo que va a pasar en Avengers Avengers también va de camino eso pero Avengers es que ya ellos llevan dando hints lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque ellos ven normal y todo el mundo se lleva bien esto pero ellos llevan dando hints porque ellos saben que ok yo estoy construyendo para que esto suceda pero yo te voy a dar hints 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 de cosas hints de cosas esto es como que todo es hecho y todo es malo todo el mundo es malo todo el mundo quiere algo bien grande todo el mundo ay por favor porque como te dice en Avengers y en el mundo y no es que queramos estamos haciendo Marvel vs DC yo no quiero yo no quiero a Bruce Wayne haciendo chiste yo no lo quiero haciendo chiste yo no quiero a Superman haciendo chiste no es que sea que no es que es que la comedia es que sean positivos que sean más no sean todo el tiempo como que menos llorones exacto porque por ejemplo cuando estaba hablando de Marvel pero es que uno va por The Force a la comparación tiene porque es lo otro que hay de universo con héroes y diferentes personalidades por ejemplo ahora tiene Ant-Man que es comedia o sea es más chiste es más positivo tienes a Spider-Man que es más positivo o sea y entonces pues hace un contraste con un un Robert Downey Jr un Iron Man un Tony Stark que es un poco más más dark que como quiera se tira su chiste y tienes a Black Panther ahora que es más oscuro eso tienes un contraste de personalidades pero si todo el mundo fuera igual todo el mundo está llorando que es lo que pasó lo que encontré en esta película de Batman v Superman yo creo que simplemente como una película quitándolo del fanatismo nosotros diciendo cosas así de cómics y todo esto yo creo que Overall es una película mala es una película aburrida es una película aburritísima es una película que tiene hay tantas cosas sucediendo a la misma vez y usan muchas cosas en low punch como que para que te cree el sentimiento como que como se muere en cierta gente como que para tocarle por los sentimientos no 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 exacto en mi conclusión también es un revoluc como dije son cuatro películas cuatro historias en una sola película mal editada porque hubiese cortado a menos de dos horas con todo ese revoluc habían escenas de más no entiendo hay tantas historias y las escenas que escoges para presentar son aburridas eso es una película si tiene momentos geeks pero la mayoría la habíamos visto en los trailers ya so para mi no me gustó por eso mismo porque sentí que era un revoluc había mezcla de muchas historias y no tenía un sentido y un propósito en común vamos a decir algo y yo quiero para poder terminar esto rápido un ejemplo que yo digo que le funcionó bien a Marvel y que hubiese sido muy bien que lo ejecutaran acá fue Guardians of the Galaxy Galaxy yo a mi me gustó Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy habían all over the place diferentes personajes en la película estaban los gemos estaban los llorones estaban los de estos pero al final todos terminamos con armonía yo sé quién era Rocket Raccoon yo sé quién era de esto yo sé quién era el otro yo sé cuál era el propósito y había muchos personajes pero mira qué bien trabajado está mira cómo ellos están tuvieron mucha presencia en la película porque era un acepto porque recuerda que aquí estamos compitiendo con que hay dos personas que estamos discutiendo está Bruce Wayne y está Batman está Clark Kent y está Superman está Diana Prince y está Wonder Woman mucho es mucho es mucho por una película pero ninguno se paraba de otro o sea Bruce Wayne era como que Bruce Batman con esto porque era malo también era como es un bicho de Wonder Woman ni puedo decir nada porque Wonder Woman salió caminó salió de nuevo camino y después se compuso el traje y de Superman pues tenemos el recibo de lo que fue la otra película show está mal trabajado está mal elaborada es una película mala exacto resumiendo por lo menos en mi caso yo puedo decir que como ya hemos mencionado es una idea mal trabajada especialmente si esta es tu carta de presentación utilizando los superiores más conocidos en la historia de los cómics o que sea no funciona ¿por qué? porque tú pudiste explotarlo a ellos dos solamente no había necesidad de meter a más nadie tú le pudiste haber sacado las dos horas y media hora y media para cada uno en términos de trasfondo de por qué él es así por qué él es así y ponerle una cosa mejor o con más sentido para ponerlos a pelear que la mierda esa que hizo Lex Luthor simple y sencillo Wonder Woman que tú quieres porque obviamente están tratando de catch up como dije ahorita si tú quieres meter a otros personajes por el lado mira dejas una futura película no los metas ahora si se ha dicho a ese chavo con cojones es más lo podían mencionar y como en la serie que hacen del débole hablan de Hulk y hablan de estos o ponle ponlo que se haga así no tienes ni que es un tipo todo el mundo los geeks van a saberle que es la referencia ellos saben ellos en Star Wars un ejemplo de ahora la reciente Star Wars habían hints de cosas y todo el mundo estaba como que atento los que saben de geeks lo van a darse cuenta pero esta controversia está de más está de más porque oh porque Marvel vs Top es una mala película yo lo siento todavía DC está en catching up para algo que guste tanto a los fans y a estos por igual eso es lo que no han logrado que si te gustó porque se parece a un cómic favorito tuyo está bien pero exacto si te gustó porque no estamos diciendo ok está mal si te gustó te gustó porque viste escenas viste acciones de los cómics que tu lees perfecto pero tampoco le tires a personas que no les gustó diciendo porque no son cómics no son fanáticos de cómics y no leen cómics porque no esa razón no es válida porque como ves nosotros tres sabemos nuestras historias de DC sabemos nuestros personajes y no nos gustó la película y también película hoy en día también los críticos perfecto no todos los críticos hablan bien de las películas y whatever y no te tienes que basar todo en los críticos pero si a los críticos no les gustó basado cómo estaba el formato porque ellos son lo que ven cómo está el formato de la película cuál es la historia si está bien editada whatever si no les gustó pues no les editó tampoco es como que para que crees esta controversia y esta guerra contra gente estúpida por una película cuando películas que han de cómics también le pueden gustar a los críticos como mencionamos The Dark Knight Guardians of the Galaxy hay películas que son de cómics son bien geeky pero le gustó a todo el mundo resumidas cuentas esto es lo que nuestro mediador nos reacciona de Batman vs Superman Don't Justice película mala si yo fuese a darle un preview yo le daría una cerveza y media porque simplemente me gustó un par de cosas pero overall try again try again try again están ahí están ahí pero todavía falta el momento de brillar el paso no es no es un Green Lantern gracias no es un Green Lantern no es un Superman Returns y no es un Daredevil exacto están ahí falta bueno y aquí terminamos la controversia que irónicamente creo que creamos más controversia cuando la gente vea esto pero nada acuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube youtube.com nos buscan por Media Drunks en todas las redes sociales den like share follow muchas gracias a todos yo fui Chema Gaby Jason gracias y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias.